El análisis de Sinaloa, México y el mundo en vivo. Reinventando la política con Milton Rojel. Hola Milton, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días Luis, muy buenos días amigos del auditorio. ¿De qué nos vas a hablar en esta mañana? De la Guardia Nacional Militar. Guardia Nacional Militar. Te escuchamos. Gracias Luis. Decían que no y ya ves. Hace unos días la alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, insistió en el fortalecimiento de las instituciones civiles de seguridad en México, haciéndole un llamado al presidente López Obrador a mantener la neutralidad civil de la Guardia Nacional. No es poca cosa que Michelle Bachelet haga el llamado al Estado mexicano, no por su cargo en Naciones Unidas, sino por donde viene la expresidenta de Chile, quien ha sido dos veces jefa del Estado chileno. Y lo digo por esta situación, para empezar, ella es una mujer de izquierda. Segundo, al padre de ella, al general Alberto Bachelet, lo detuvieron por oponerse al golpe de Estado de Augusto Pinochet y muere por las torturas causadas por militares de la dictadura. ¿Qué aprendió Andrés Manuel López Obrador en esos tiempos, en el mismo periodo del tiempo cuando él cursaba en la Facultad de Ciencias Políticas, su carrera, la licenciatura en Ciencias Políticas, sobre el golpe de Estado a Pinochet, que se estaba gestando en ese momento en que él estaba en las aulas universitarias? Muy sencillo. El aquel entonces joven López Obrador entendió en las aulas la capacidad que pueda llegar a tener un ejército para tomar el control de los territorios de un país. Por eso, en su gobierno, subrogó la vida institucional, quitándosela a la clase política y dándosela a los militares. El presidente López Obrador entendió muy bien el mensaje de la ciudadanía durante 18 años en su éxodo hacia la presidencia. La gente le decía cómo se enriquecía la clase política local a través de negocios y licitaciones y demás situaciones. Por eso, el presidente le llenó la mano de negocios y de dinero al ejército y desplazó a la clase política de los negocios y se lo dejó a los hombres de las armas institucionales. Esto se tradujo en haberles encargado por lo menos 200 tareas civiles, seguridad pública, construcción de obras, distribución de vacunas, reparto de libros, recursos multimillonarios que le han dado al ejército, y es el segundo presupuesto más alto de la administración pública federal. Es por ello que en la Cuarta Transformación van a ir a la sucesión presidencial teniendo al ejército de su parte y todo, todo lo que ello genera. ¿Por qué? Porque se ocupan a las armas patrullando en mero proceso electoral porque el miedo no anda en burro y súmele a eso que la oposición está prácticamente catatónica. ¿Qué va a pasar si en la sucesión presidencial dos corcholatas, por así decirlo, se salen del huacal? ¿Qué pasará si Monreal y Marcelo se le salen del guión al presidente? ¿Le abren un hueco a Morena? Por eso, si Morena se divide, va a ocupar instalar el miedo en la sucesión. Ahora sí que, como decía el clásico Michoacán, haiga sido como haiga sido. Empresarializar al ejército es meterlo al redil, es meterlo al huacal, y que en igual de resguardar al país de amenazas externas, se pongan a hacer negocios en él. Ya es Secretaría de la Defensa Nacional, SADCB, y es que las armas de la patria se volvieron capitalistas, en igual de custodiar al ciudadano, están buscando la máxima ganancia. El país va a una espiral encadenado de consecuencias y de pactos, o mal hechos, o de pactos abonados, que se van a pretender heredar. Y es que el poder se hereda, los pactos no. Los pactos se vuelven a tejer, como bien se lo explicó el gran Porfirio Muñoz Ledo al presidente. Y es que el país no está fabricado para heredar pactos, está fabricado para rehacerlos. El problema es que si los jugadores de la mesa quieren rehacer los pactos, pues el ejército va a querer lo mismo o más. El país, cuando lo entregue López Obrador, será un México con pactos que no se van a poder heredar, y con muchos grupos resentidos. A los militares no los van a poder devolver a los cuarteles, y lo que va a pasar es que los van a meter a Palacio Nacional tarde o temprano. El régimen va a volver a su origen. El poder presidencial volverá a la milicia. Primero les dieron la vida institucional, después les van a dar el poder. Más temprano que tarde tendremos un presidente con origen militar, pero primero ya les dieron el control del país con la Guardia Militar, que ya, ya no será nacional, sino que vamos a ver, vamos a seguir viendo a militares disfrazados de policías en las calles. Luis, amigos del auditorio, hasta aquí mi comentario. Y lo que falta, Milton. Y lo que falta, amigo. Y lo que no sabemos es que van a inventar en el próximo sexenio, porque todo el mundo quiere reinventar. Todo el mundo quiere reinventar, y lo bueno lo hacen a un lado. Así es. ¿Tu Twitter? Arroba Don Milton. Gracias, Milton. Gracias, Luis. Nos escuchamos al ratito. Son las ocho con nueve minutos.